El Papa Francisco ya está de regreso en el Vaticano, donde dijo que partió de los Estados Unidos con el corazón lleno de gratitud y de esperanza. El sumo pontífice cerró con broche de oro su travesía en Filadelfia, donde visitó a presos y celebró una misa ante unos 800 mil personas. Diego Arias está en Nueva York. Con más, Diego, te saludo con muchísimo gusto. Adelante. Hola, Edgardo, ¿qué tal? Pues bien, aunque aquí ya todo ha vuelto a la normalidad, la verdad es que el Papa Francisco tocó a los que creen y a los que no. Y muchos dicen este corto viaje de seis días será inolvidable para este país. Son imágenes que quedarán grabadas para siempre en la memoria colectiva de los estadounidenses. El Papa Francisco besó niños, envió una cantidad incontable de bendiciones, oró, extendió su mano a miles de fieles y tocó el corazón de millones de estadounidenses. Antes de partir, de regreso al Vaticano, en Filadelfia cerró su gira de seis días con una espectacular misa ante más de 860 mil personas. Recorrió otra vez las calles de esta ciudad en su papamóvil, donde rompió el protocolo para bajarse a saludar, poniendo en aprietos al servicio secreto. El Papa también hizo una impactante declaración. Dios llora. El Papa dijo que los curas que abusaron de niños en Estados Unidos y aquellos que cubrieron estos delitos deben de pagar ante la justicia. El Santo Padre también sorprendió a muchos diciendo que se había reunido con víctimas de los abusos sexuales perpetrados por sacerdotes católicos. Yo vine aquí como pastor. En Filadelfia, el vicario de Cristo también visitó una cárcel de máxima seguridad. Saludó a más de 100 presos a los que les envió un mensaje de redención y oró por su rehabilitación. En el encuentro mundial de las familias, el Papa hasta bromeó al hablar de la importancia de la familia en la sociedad. Quizás muchos dicen que para el Papa es fácil. Padre, padre, usted habla así porque es soltero. Y también se refirió a la temida suegra. No voy a hablar de la suegra. Una familia argentina que manejó 13 mil millas desde Buenos Aires hasta Filadelfia para ver al Papa tuvieron la suerte de conocerlo. Y se llevaron la sorpresa de su vida cuando el Papa Francisco les dijo que él mismo estaba siguiendo su travesía a través de Facebook y que estaban locos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.